Un día sumamente feliz, un hecho histórico y un punto de partida para esta nueva revolución que nace en la provincia de San Juan. Una de las obras más importantes de Sudamérica, con el desarrollo que ha tenido la provincia de San Juan a lo largo de estos años, somos la capital americana del 2024. Muchas gracias a todo lo que hicieron posible que la provincia de San Juan esté en los ojos de América y del mundo. Por supuesto, es un día histórico no solamente para la provincia, también para el país. Es la primera ciudad, en este caso provincia, que premiamos en el país. Es la próxima capital americana del deporte. Tiene que ser una referencia. Y bueno, creo que se lo merece. Se lo merece por la participación de la Jecta Activa en la actividad física, 8 de cada 10, por las infraestructuras deportivas, por la revolución deportiva que ha llevado a cabo y por cómo se vive de verdad el deporte. Estamos muy orgullosos de San Juan. Sabemos, creemos y estamos plenamente confiados que el 2024 va a ser un éxito absoluto. Es un día increíble por todo lo que representa, por el esfuerzo, la gestión y el trabajo que ha hecho la provincia de San Juan, desde la gestión del gobernador, la gestión del secretario de Estado de Deporte, tanto Uñá como Chiqui, todo el equipo, en pos de la gestión del deporte y de dejar un legado increíble. Este velódromo es el más emblemático, pero una obra más de toda la que se ha dejado para que los jóvenes de San Juan y todos los argentinos puedan disfrutar para entrenar y para competir.